Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para este día. La tormenta tropical Cristóbal se mantiene siempre circundando en la zona de la Bahía de Campeche, generando inestabilidad en toda esta zona con posibles lluvias. Las corrientes del monzón en la zona de convergencia intertropical están afectando parte del territorio, ingresando con actividades de lluvia en la zona del Caribe nicaragüense para las próximas horas, combinadas siempre por la circulación de los vientos del oeste hacia el este en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este mismo comportamiento en relación a lo que está generando Cristóbal podrá estar dándose que su desarrollo estará oscilando dentro del territorio mexicano afectando Guatemala, Belice, la zona del Salvador y la zona de Honduras en la costa del Caribe. Levemente, pero tendremos efectos que tendrá esta depresión tropical manteniéndose de aquí hasta el día viernes y el sábado estar comenzando su giro hacia la zona del área de Luciana en Estados Unidos. Estas son las imágenes de satélites en estos momentos. Tenemos los eventos que están generándose en la zona del Caribe nicaragüense. Hay peligro del giro centroamericano sobre el territorio de Centroamérica, especialmente sobre el Salvador, Guatemala y Nicaragua, que van a tener efectos bastante fuertes de lluvia a partir de hoy jueves hasta el día viernes a sábado. Ya que tendremos este evento que como se está fortaleciendo en la zona del Golfo de México, estos giros de vientos que van a venir del oeste hacia el este van a darnos continuidades de lluvia como parecían las que se dieron en el día de ayer en Managua. Para el día de hoy, pues mantenemos siempre las probabilidades de precipitaciones en todo lo que es la franja del Pacífico Centroamérica y posibilidades de lluvia durante el transcurso de los próximos días acá en la zona de Nicaragua. En esta imagen podemos apreciar todas las condiciones en relación a toda esta masa de agua que va a estar afectando desde hoy jueves hasta el fin de semana, donde tendremos efecto de que la circulación de Cristóbal estará generando condiciones muy favorables de circulación y atracción de posibles nubosidades del área del Pacífico, del oeste del Pacífico hasta dentro del territorio, donde podrá generar condiciones de lluvia en lo que nosotros le llamamos el giro centroamericano. En relación a las imágenes de satélite, pues quiero mostrarles cómo están los comportamientos actuales. Estos son los eventos que se van a estar presentando en el transcurso del día de hoy. Tenemos circulación de fuertes lluvias en la zona entre Guatemala y El Salvador. Nicaragua también no está exenta de estas posibilidades de lluvia. Aquí podemos apreciar cómo estará el comportamiento del día de hoy, con posibilidades que en horas de la tarde tengamos efectos de lluvias fuertes del mediodía hacia abajo y efectos que podrán estar generándose en el transcurso de la semana. Este giro centroamericano también estará afectando El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y parte de las proporciones internas del territorio mexicano cerca del área de la Bahía Campeche, que está teniendo estos efectos bastante fuertes. Les repito, vamos a tener condiciones de lluvia bastante severas en todo el territorio nacional, principalmente desde la zona del sur del norte de México, hacia la zona de Guatemala con frontera con México. Mientras mantengamos estos dos días este sistema de Cristóbal afectando el territorio del área de México y que tendremos pues las afectaciones sobre el área centroamérica por el giro centroamericano. Hay que tener mucha precaución ante esta situación. Que tengan muy buenos días. Les hablo Agustín Moreira desde el Centro Humboldt, Managua. Buenos días.